Hola a mi gente, en este caso les voy a enseñar a configurar el emulador que les doy siempre a mis clientes de los mando arcade para poder configurar los que yo les compartí aquí por ejemplo tenemos la carpeta que trae el CD en el que se llevaron o el Flash en el que se los pasé FISCADE, entonces le damos click podemos elegir entre estas tres de aquí pero siempre elijan esta porque esta es nueva, es experimental esta de aquí todavía la tengo en construcción y no pueden jugarla algunos juegos si funcionan pero no todos esta de aquí es la que sirve le dan click acá les va a mostrar esta ventana simplemente le dan LOGIN si no les trae el usuario y la contraseña pues me la pueden pedir solo los clientes para poder LOGSE le dan click en LOGIN ahí está, esperamos se nos abre esta ventana en esta ventana les va a mostrar todo así de este color donde dice KING OF DRAGON bueno, un ejemplo, aquí les va a mostrar en negro cuando no existen juegos acá como están todos en blanco pues porque ya están cargados en el de ustedes no les va a mostrar cargados más que seguro van a cargarlo yendo acá a SETTING donde dice después donde dice, donde dice ah, acá LOGATE ROOMS FOLDER le dan click tienen que buscar esa carpeta no sé si lo irán a guardar en la unidad C o en la D yo la tengo guardada en la D algunos lo ejecutan desde su FLASH MEMORY igual sirve y yo lo tengo guardado acá después aquí, aquí está la carpeta cuando le den click simplemente les va a mostrar puras carpetas ahora yo elijo esta esta ustedes tienen que elegir donde dicen ROOMS porque ahí están los juegos solo la seleccionan así como está y se van aquí a donde dice seleccionar carpeta le dan click y se tienen que cargar todos los juegos en blanco obviamente hay algunos que no están como estos ahora, de este lado en la parte media les muestra la zona de chat donde ustedes le den click algún juego de estos a ver, vamos a darle click acá la zona de chat ya les muestra pero lo importante es que les muestra al lado derecho también la cantidad de jugadores que hay o sea que aquí dice 12 fíjense, aquí hay 12 jugadores ahora si ustedes quieren jugar en línea con algún jugador se puede dándole doble click en el nombre del jugador ojo que de ustedes siempre es Cristian Cuervo ese es el usuario que yo les puse para que ustedes puedan jugar si ustedes le dan doble click a su usuario van a jugar solos ¿no? pero el resto de la gente que está ahí en el en el lugar del juego los va a ver como juegan ustedes solos ¿no? por ahí son buenos jugadores pues entonces los otros van a ver su jugada y van a querer jugar con ustedes al darle doble click a uno de los de los jugadores le doy doble click fíjense que me apareció esto dice Chaijin 44 omega 44 el nombre de él es obviamente 44 omega 44 si ya no quiero jugar perdón, acá miren, fíjense me acepto fíjense como se carga el juego obviamente yo no voy a jugar o bueno, voy a mostrarles como puedo configurar el juego fíjense de aquí de acá luego voy donde dice Map Game Input ahí y fíjense que aquí puedo configurar los botones del arcade dando doble click ahí está voy a seleccionar uno de los botones ahí está el otro voy a darle arriba abajo izquierda derecha luego este es para los puños fíjense que bueno, voy a dejarlo de lado esto voy a configurarlo todo como sea lo que yo quiero es que vean rápido el video para que no se aburran ya y bueno, esto de aquí lo voy a desactivar tengan en cuenta que tienen que desactivar esto que está en rojo porque les va a arruinar el juego o sea, no van a poder jugar bien dan ok bueno, esta persona cerró el juego no me quiso esperar no, no quiso este porque mucho me estaba tardando en configurar pero bueno dice que me dice bueno, no importa vamos a ver uno de los juegos que yo lo tengo configurado ojo que tienen que configurar cada juego individualmente pueden configurarlo a su gusto yo tengo configurado este juego voy a entrar este voy a entrar a mi usuario de mi porque para no enterarme mucho para poder configurar el juego ya saben le dan click donde dice game ahí está luego van donde dice map game input y aquí empiezan a configurar coin, start el select no se utiliza pero si ustedes saben que algún juego que se utilice pues lo configuran ojo que tienen que tener en cuenta lo último esto de acá en rojo aunque sea con los signos de suma, resta, multiplicación, medición que uso para obviarlo y le dan ok ya entonces ahí le voy a cargar los créditos fíjense la parte de abajo ahí está acá le voy a cargar los créditos configure el 1 para el jugador 1 para que pueda jugar con el lado del player 1 ahí está vamos a ver la experiencia del juego con las balancias y botones del mando de arcada edición 1 start thank you machine gun solamente voy a jugar en uno de los niveles para no buscar la misma thank you ok heavy machine gun heavy machine gun thank you ok thank you ya i killed y eh ahead i ¡Gracias! 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 Bueno, eso fue todo. Gracias por espectar. Si me escriben al número, los que tengan alguna consulta, les dejo mi WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es mi número 6137116. La atiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Más tarde no porque... ¿Ahora? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!